El grupo de emprendedores 1807, como todos los fines de semana, llega a lo que es el parque central de nuestra ciudad para poder exponer sus productos de esta manera a ser comercializados, según lo expresa Zenia Cárcamo, presidenta de este grupo. Aquí podemos encontrar de todo un poquito, desde una horchata, un pastelito, una bolsa con agua, tenemos ropa, tenemos las tajaditas tostadas, tenemos tableta, repostería, hay semitas, o sea, pan dulce. Tenemos de todo un poquito, de todo. Muy importante. ¿Cuántas personas conforman hasta el momento lo que es los emprendedores 1807? Estamos, digamos, unos 22, pero activos sabemos cerca de 15, ¿verdad? Otros por la mayoría de edad, ¿verdad? Ellos todavía siguen guardando, ¿verdad? Esa disciplina por la pandemia, pero ahí estamos siempre todos apoyándonos. ¿Con qué apoyo cuentan para poder ubicarse en este sector que, sin duda alguna, pues sabemos que todos los fines de semana lo hacen? Bueno, siempre solicitamos, ¿verdad?, a la municipalidad, ¿verdad?, un permiso previo. Y siempre, digamos, estamos aquí con la autorización de ellos porque nos dan el espacio y nos sentimos bien con el pueblo porque, más que todo, ellos nos han aceptado y por eso nos motivamos a estar en este lugar. Importante mencionar esto, ¿verdad?, la aceptación que tiene el pueblo. Quiere decir que sus productos que ustedes traen, la población los ve con buenos ojos, como decimos, y es por eso que acuden a comprarlos. Así es. La mayoría de la gente que ha probado nuestros productos, igual ellos nos dicen cuándo van a regresar, cuándo van a estar acá, y entonces eso nos motiva a regresar a este lugar. Vemos que, aparte de comida, también hay personas que traen a exponer ropa, champú, entre otras cosas. Sí, así es, ¿verdad? Vamos con cada una de las compañeras, cuando la gente pregunta por algún producto, ¿verdad?, ellos tratan de obtenerlo a un precio más cómodo, digamos, de otras tiendas. Y eso nos motiva a seguir invirtiendo en nuestros negocios y a traer de todo un poquito para el cliente. Según lo manifestado por la presidenta del Grupo Desecho 07, han tenido una buena aceptación por parte del pueblo de Blanchito en cuanto a lo que es la venta de sus productos. Para Canal 6, con imágenes de José Rodríguez, Luis Ortiz.